¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¿Cuándo venga? ¡Que preocupen! ¡Yo me voy a sumar de! ¡Bolito es, no! ¡Bolito! ¡No caes algo! ¡De momento le metí una remetida ahí ya! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hay un poco más ancha! ¡Ya, tío! ¡No! ¡Hasta con el chaleamiento en la mano! ¡Ah, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Está ahí arriba que está por fuera Chiquitín, ahí aquí arriba ¿Y el Ernesto? No, 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 no ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¡No llamarlo! ¡No te metas, eh! Voy a llamarlo aquí ¡Bravo! 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 ¡Ven llamándolo uno allí! ¡No te metas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ven llamándolo! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! ¡No te metas, eh! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿Qué ha pasado antes ahí? ¡Ah! Dice, aspeta que te coges, digo, no me coges Aplausos